A dos personas que estén aquí, a MAPI y a Patri, ¿qué les dices tú? ¿Tú les aconsejas, les intentas convencer para que vuelvan? No, yo creo que no se trata de convencer, que es una decisión personal de cada una cómo se sienta y es algo que hay que respetarles totalmente. Es verdad que antes de ir al Mundial hablamos mucho para tomar esas decisiones y nos, bueno, fuimos transparentes y nos reunimos, pero a partir de ahí pues hay que respetar todas las decisiones. Yo lo dije ayer, yo quiero que estén aquí porque son las mejores en su posición, porque son personas con las que llevamos mucho tiempo y les tengo mucho aprecio y mucho cariño y quiero que estén aquí, pero si ellas deciden no estar por los motivos que sean o porque creen que es lo mejor para ellas, pues obviamente también vamos a respetar y apoyar esa decisión.